En Emelec buscarían el fichaje de este ex independiente del Valle. Emelec nuevamente busca a un ex independiente del Valle. Este miércoles 12 de abril de 2023 se confirmó que Emelec estaría trabajando en la incorporación de un nuevo fichaje para su proyecto deportivo. Los azules quieren afianzar una idea, de ahí que busquen a un ex independiente del Valle para este trabajo. Según las últimas informaciones, Emelec estaría trabajando en la contratación de Luis Rogiero, quien fue directivo de independiente del Valle y también se fue a la U de Chile, llegaría a Emelec para el cargo de gerente deportivo. Luis Rogiero fue uno de los pilares en el crecimiento deportivo y administrativo de independiente del Valle en sus primeros años. Ese rendimiento llevó al directivo a ser contratado por la U de Chile, donde lamentablemente no se le dieron tan bien las cosas y en varias ocasiones estuvo peleando el descenso. Emelec están buscando el poder consolidar un proyecto de cara a los próximos años, de ahí que, anunciarán la contratación de Cleber Fajardo para la Secretaría Técnica y busque un gerente deportivo como Rogiero. La incorporación se podría consolidar en los próximos meses. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.